Guillermo Romero es un artista autodidacta que se ha dedicado a la pintura y sobre todo a llenar su vida y la de los demás de color. Llegó un momento de mi vida que yo dije, bueno, la vida es muy corta, ¿por qué no voy a aprovecharla? O sea, ¿por qué no voy a hacer, por qué voy a vivir 20 años amargado haciendo algo que no me gusta? ¿Por qué no hago algo que realmente me haga feliz, que me haga maravilloso, que me haga sentir que la vida es maravillosa? Y empecé a pintar y cada vez me enamoro más de la pintura. Yo siento que todo está dentro de mí, entonces yo me enfrento a un lienzo en blanco y yo sé que ahí hay algo, o sea, ahí me va a mostrar alguna cosa y empiezo a desarrollar miles de imágenes, porque mi mente es de imágenes, ¿no? Entonces empiezo a desarrollar todas las imágenes, todas las imágenes y empiezo a crear, a hacer una creación de una atmósfera, de una situación, de un momento, con unos colores específicos. Y yo digo una cosa que a la gente que se la digo, le digo, no es que crea que estoy loco, ¿sí? Pero yo, a mí el cuadro me habla, o sea, yo empiezo a pintar y yo empiezo a sentir unas sensaciones diferentes y yo sé qué color debo poner y a veces voy a colocar un color y el cuadro me dice, no, ese color no, y lo voy a colocar y no lo puedo colocar. Y vivo muy pendiente de eso, ¿por qué? Porque yo siento que hay una comunicación muy, muy, muy profunda entre la obra y yo. Caballos, mariposas, árboles salvajes y naturaleza viva son las obras que hacen que este artista llegue al corazón de los espectadores, dejando a un lado el pincel y utilizando la espátula para mostrar lo que siente a través de texturas y transparencia de color. Yo trabajo en formatos muy grandes, me encanta el formato grande, pero últimamente tenía un pequeño problema y era que tenía tantas obras que ya no tenía lugar donde colocarlas. Como realmente lo que a mí me gusta es pintar, ¿sí? Entonces decidí pintar en formatos pequeños. Empecé a pintar formatos pequeños y como es todo mi estudio, empecé a hacer ese mural de afuera porque me parece también maravilloso, o sea, maravilloso la expresión de la pintura y en formatos pequeños, entonces voy haciendo murales. Por toda la casa voy haciendo murales, cuadros de formatos pequeños. Desde el día que yo hice mi primera acuarela, yo dije, no, esto es lo mío, o sea, qué sensación tan maravillosa pintar, me encanta, pero la sensación del placer de pintarlo lo empecé a conocer ahí.